El tribunal señor Valentín Elizalde Invitamos a nuestra compa Chayel Rubio Buenas noches Vicente de Monterrey Tu compa Chayel Rubio Vas a Vicente de Monterrey con mucho cariño Vamos a aparecer en vivo Y dice más o menos aquí compa Pero bonito para todas Vicente de Monterrey Vamos a empezar como te vamos Chayel Rubio Como andamos Dice Vete ya Vamos Si no encuentras motivo Para seguir contigo Vamos Para que continúas Es mejor Terminar con amigo Que ser con enemigo Esperando a cañar Vamos Vete si no sientes que mi boca te provoca Tendrán sube como roma por tus labios Vete si tu cuerpo no se exige Como en forma de cariño Te recorro con mi mano Nada justifica en esta vida Soportar con la mentira de una relación Si no hay amor Vete ya Vamos Si no hay amor Si no encuentras motivo Para seguir conmigo Para que continuar Para que continuar Para que continuar Es mejor Vamos Terminar como amigo Que ser como enemigo Dice Esperando a cañar Vete si no hay amor Vete si no sientes que mi boca te provoca Sensaciones cuando rondan por tus labios Vete si tu cuerpo no se exige Cuando en forma de cariño Te recorro con mi mano Nada justifica en esta vida Soportar con la mentira de una relación Si no hay amor Si no hay amor Vete ya Vamos Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Hoy Muchas gracias mi gente Monterrey Continuamos con más canciones Aquí con mis compas De banda guasareña Muchas gracias por la invitación Esto se llama Y se parece a ti Para toda mi gente Y dice Mientras veía los aparadores En una tienda de la gran ciudad Algo que trajo de nuevo a mi mente Y con tristeza me puse a pensar Tenía tu cara y también tu cuerpo Tenía tus ojos y me estremecí Bella sonrisa y manos de hielo Y me di cuenta que era un maniquí Y se parece a ti Y se parece a ti No tiene vida Es fría por dentro Es fría por fuera Es un maniquí Y se parece a ti Y se parece a ti Solo por algo el amor se distingue Y ya no hace el daño Que me hiciste a mí Y se parece a ti Y así suena la guasareña de guasareña de guasareña de valentín No tiene vida No tiene vida Es fría por dentro Es fría por fuera Es un maniquí Y se parece a ti Y se parece a ti Y solo por algo el amor se distingue Y ya no hace el daño Que me hiciste a mí Y se parece a ti 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 Muchas gracias mi gente de Monterrey Muchas gracias Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Muchas gracias Y se parece a ti